bendiciones que bueno estar contigo en este espacio de voz profética para hoy el espacio que viene a despertarte a ubicarte direccionarte formarte y activarte como un poderoso intercesor profético este espacio que viene a decirte lo que el señor está haciendo en este tiempo en base a la profecía bíblica para que puedas caminar en seguridad en paz en gozo sabiendo lo que el señor está demandando de ti y sabiendo también lo que te corresponde hacer como hijo del padre celestial y te cuento que ayer jueves comenzamos un poderoso ayuno en toda la red de intercesores latinoamericanos tenemos hombres y mujeres en todas las naciones del planeta ayunando estamos dirigidos por el espíritu del señor para poder buscar su rostro él nos ha dicho purifiquen su cuerpo su mente su cuerpo porque ha llegado el momento de yo darles entendimiento de las operaciones espirituales que yo tengo para este tiempo y tú eres un hijo de dios y tú estás escuchando este mensaje es porque el señor te está hablando a ti y te está diciendo es el momento que me busques como nunca antes es el momento que rindas tu corazón a mí es el momento que rindas todo lo que eres tienes y representas y te presente delante de mí para ayudarte mi agenda escúcheme hay dos agendas la que usted tiene y la que tiene dios la pregunta que te tienes que hacer se parece tu agenda la del padre celestial porque en lo que vamos a vivir a partir de septiembre la agenda nuestra no va a funcionar esa agenda no tiene realmente ningún tipo de repercusión más bien nos puede meter en tremendos problemas pero el espíritu del señor te está diciendo es el momento de ayudarte mi agenda el mes de septiembre es un mes de cambios a nivel global el 20 en septiembre vamos a ver cambios en la dinámica mundial vamos a empezar a ver dinar cambios en la dinámica de la política en la economía a nivel espiritual se van a provocar cambios que son extremadamente importantes y tú tienes que estar preparado para ellos mira te cuento que a este ayuno parte de lo que lo estamos haciendo es porque el señor nos dijo que el 24 al 27 de septiembre vienen cambios importantes para la ciudad de miami y para los hijos del padre celestial en los continentes en las operaciones espirituales y ministeriales que se dan y nos dijo convoquen a mis valientes convoquen a los que yo he preparado para este tiempo convoquen a los que han puesto su corazón en mí y están listos para ser activados y tal vez tú eres uno de ellos si te estoy hablando porque el señor te está convocando para que estés delante de él y te está diciendo prepárate en ayuno prepara tu corazón y 20 del 24 al 27 vamos a estar en el convention center del hilton en el double tree cuatro días delante la presencia del padre ensamblando operaciones espirituales armando esas operaciones que son del espíritu para poder abrir el camino del retorno del mesías ha llegado la hora de manifestar el reino de nuestro padre como nunca antes ha llegado el momento de mostrarle a la gente que nosotros no somos una religión más en el mundo sino que existe el reino que es poderoso y que nuestro mesías viene a gobernar sabe lo que dios me dijo en estos días me dijo paola el mundo ha conocido mi rostro como cordero pero ahora no solamente me van a conocer como el cordero que fue inmolado y que se entregó por las vidas sino que ahora van a escuchar el rugido del león de la tribu de judá y ese rugido se va a escuchar a través de ti a través de mí ese rugido va a ser escuchado en medio de las naciones y sabrán que nuestro rey que fue inmolado quien murió ha resucitado y que viene pronto a gobernar en este planeta y el señor nos dijo del 24 al 27 de septiembre yo les voy a mostrar las operaciones que necesitan armar en esta ciudad y a nivel continental para hacer que mi reino se manifieste y el camino del retorno del mesías pueda abrirse ha llegado la hora ha llegado estos 10 años que tenemos por delante son extremadamente importantes y tú no puedes perder ni el tiempo ni tu dinero ni la fuerza ni los procesos que ha vivido así que quiero que me llames en este momento si algo pasó dentro de ti y con este mensaje se despertó algo es porque tú tienes que estar ahí es porque tú tienes que entrar en ayuno en estos días es porque el espíritu te lo ha dicho y tal vez no lo había discernido pero el espíritu del señor te está diciendo ha llegado la hora y te lo voy a volver a repetir ha llegado la hora así que llámame ahora 786-865-2913 786-865-2913 786-865-2913 regístrate en este evento y vamos juntos a ser despertados y activados por nuestro Padre Celestial